La designación recayó en Sergio Mendoza, seguramente por la trayectoria de él, por la experiencia que tiene, habiendo trabajado prácticamente en toda la provincia y ocupando cargos fundamentalmente en las unidades regionales, así que es una persona en la que confío y que seguramente va a estar trabajando codo a codo junto conmigo y disponiendo todas las medidas que sean necesarias y sobre todo el control operativo, que es lo que estamos recalcando en esto, me refiero a lo que venimos diciendo desde el primer momento, que es la prevención y que queremos tener gente trabajando en los distintos barrios y queremos reestructurar obviamente la parte administrativa de la policía de la provincia, así que entiendo yo que la designación del comisario general Mendoza es oportuna. Yo constantemente voy a recorrer las distintas ciudades de la provincia, a reunir con los jefes regionales y jefes de comisaría, donde siempre me ha gustado trabajar en las comisarías y en las regionales. ¿Cuándo se van a reunir con ellos? Y en cualquiera de estos días voy a hacer reuniones, como así también con las distintas instituciones y centros regionales.